Quiere acostarse contigo, nena Va a comenzar Ven, únete a la fiesta Busca un chico muy guapo Que me hable de su vida sexual Y que haga lo que quiera cuando me lo pida No, no La, 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 la Soy Alastor cantando La, 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 la Oye, Alastor ¿Quieres cantar conmigo? No, no quiero, adiós Ten y balo Ten y balo Ten y balo